Con todos vosotros el fotógrafo y creativo Oliviero Toscani. Creativity is a consequence. Oliviero, encantado de tenerte aquí con nosotros. Aquí tenemos a una auténtica leyenda crucitaria, ¿no? Sí. Se puede decir así. Una persona muy conocida, campañas muy conocidas también y un auténtico revolucionario, si se puede decir así. No sé si te puedo llamar revolucionario de la publicidad. Habla un poquito más lentamente. Más lento. Me ayudas a traducir, Alberto. Vaya a ser como la publicidad que ninguno comprende. Bueno, ya empezamos. Lentamente, yo soy muy lento. Decía que tú eres un auténtico revolucionario de la publicidad, ¿no? En el 84, o no podemos decirlo así. No, primero, me demandaron de hablar en español. Yo no sabía hablar en español. Yo he aprendido hoy... Adverte, no me gusta. La doctora. Hablar en inglés, y como italiano hablar en inglés o los españoles es ridículo. No, yo decidí esta mañana, Alberto, yo no conocí Alberto, vení a tomar el taxi y se presentó. Yo soy Alberto, yo estudio marketing. ¿Qué estudia? Marketing. Interesante, interesante. Yo voy a cambiarte de idea hoy. Ok, yo soy aquí por esta razón. Cambiarte la idea de estudiar marketing de Alberto. ¿Por qué? Nunca más. ¿Por qué? ¿Podemos meter la música más un poco fuerte? Por esta razón. Hasta 30 años, venía a Madrid, pero como en otra ciudad de Europa, yo venía contestado por los publicitarios. En un modo muy pesante, ¿cómo se dice? Muy fuerte, muy pesante. Porque dicevano, dicevano que lo que hacía, estuve, 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 sbagliato por la publicidad. Equivocado por la publicidad. Equivocado totalmente. Y ahora estoy aquí por decir que puede ser que la publicidad se está equivocada. This is the end, my friend. Empezamos bien la mañana. This is the end. No, no, no soy pesimista. Absolutamente no soy pesimista. Yo veo un futuro muy interesante. Se debe solamente cambiar la percepción de la importancia de la humanidad. No puede ser un tipo en una agencia de publicidad que se haga llamar director creativo. Es un imbécil. Hay alguno por aquí, no, no? Neanche, neanche Dio, el creator, se fu, fu, se fuese a llamar. Se hizo a llamar así. No dirigió, no, ninguno. Hació todo solo. Ha operado en modo solo. Allora, se debe remettere en discusión. Hay que volver a poner en discusión. La relación personal con tú mismo y la humanidad hoy. No vivimos en un momento muy particularmente humanístico. Demasiado tecnológico. No. ¿Qué es la publicidad? Es simplemente comunicación. El arte, el arte, el arte, el arte. El arte es maschile, ¿eh? Es maschile en español. En italiano es femenile. ¿Puede? La arte femenile es mejor, ¿eh? No. L'arte es la máxima expresión de la comunicación. ¿Qué es la mejor expresión de la comunicación? La arte. Usted debe andar al Prado. ¿Conoce el Prado? Es fantástico. Debe andar al Prado. Y ver que Goya no era un director de la creatividad. Era un creativo. Lo que cercan. Buscan. Lo que cercan de... Los que buscan mis ideas. Lo que buscan ideas significa que no tiene ideas. El creativo no busca ideas. Hace simplemente lo que sabe hacer. ¿Listo? Bravo. He aprendido español desde el taxi aquí. ¿Una hora? Menos. Menos de una hora. Esta es creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es una... Es una... Es una consecuencia de un trabajo, de un modo de pensar, de entender, de... Emocional, de... Es una... Que te lleva... Que te lleva... Que te lleva... Que te lleva... Es una consecuencia que se va a llamar creatividad. No se puede planificar la creatividad, es imposible. El momento de máxima inseguridad puede ser tu momento de máxima creatividad. Esto no funciona así en la agencia de publicidad. Deve ser seguro, debe funcionar. Hay una cerca de mercados, hay toda esta bullshit que al final mediocriza el resultado final que va a ser cualquiera. Aquí, este es un trabajo que hago desde 10 años. Yo viajo por el mundo y fotografo la gente en la rua. Es fantástico. No tiene dos personas en el mismo. No, persino, como se dice, incluso aquí, con publicitarios, que todos son lo mismo los publicitarios, persino los publicitarios no hay dos visajes en el mismo. ¿Comprende esto? La individualidad es la riqueza. ¿Cuánta individualidad hay en la publicidad hoy? Nada. Todos se conformen, todos son muy informados de lo que el próximo hace. Todos copian, todos copian, todos diseñan, dibujan, dibujan, dibujan la misma auto, la misma moda, el mismo pensiero. El conformismo es el resultado de la investigación de la investigación, conformarse y seguramente el economía, el ganancio y el dinero no ayudan a diventarse ricos. No, incluso económicamente. Si haces un trabajo y si haces un trabajo solo para ganar dinero, no ganas mucho dinero. Para ganar mucho dinero debes hacer cualquier que sea muy excéntrico, nuevo y coraggioso. ¿Cuánto tiempo hay todavía? ¿Cuánto tiempo hay de insultarles? Ah, perfecto. Ahora, el coraje, el coraje, el coraje, el coraje, el coraje, de hacer cualquier que no se puede, que no se puede programar. Para hacer cualquier cosa, cualquier, cualquier, que vaya a ser muy interesante, para hacer cualquier cosa que vaya a ser muy interesante, en todo, en la publicidad también. Debes hacer cualquier que tú mismo debes ser el primero a ser embarazado. Tienes que ser el primero en sentir vergüenza. Debes tener el coraje de meterse en discusión la propia moral. Poner en discusión la propia moral. Poner en discusión constantemente. Siempre. Y no trabajar. No trabajar. Cercando la seguridad. Buscando la seguridad. Y aprender una nueva estrada. Coger una nueva vía. Sí, una nueva vía. Yo tengo la misma edad de Bob Dylan, de los Beatles. ¿Eh? 77. Ah, de este. Él, 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 también nació en 40, en 40 y dos. Pero hoy, yo pieno de coñones, como se dice, traduzo en español. Tengo lleno de los pelotas. Que cuando me siento, me siento en la cara, me siento en mi coche, haciendo la radio, y hasta 50 años entiendo ancora los Beatles. Yo pieno de padre de Beatles. Lo mismo que tiene las pelotas llenas. Basta, los Beatles. De los Beatles. Basta. El rock and roll es finito. Debo inventar algo. El rock and roll es finito. No puedo inventar cualquier otro. Mozart es fantástico. No es finito. No se hace más la obra, la opereta. Las sinfonías. No. Los Beatles. Los Rolling Stones. Riempiono. Riempiono. Llenan. Llenan. Llenan ancora los estadios. Es ridículo. Hay cualquier que no funciona. Alguna cosa que no funciona. Hay algo que no funciona. Entonces, tenemos que ponerse en discusión. Todo el día. Toda la mañana. Toda la tarde. Ogni momento. Cerca de vivir y no consumir la vida. Intentar vivir y no consumir la vida. Allora, no buscamos soluciones faciles. No buscamos soluciones fáciles. Fáciles vuol dire que con la ricerca del mercado, todo esto, es bullshit. No hay que necesitar. Es una invención de los publicitarios. ¿Qué es estudiar marketing? Dime. ¿Qué va a contar tu hijo de 10 años un día? Mi papá, ¿qué haces usted? Yo, ¿qué haces? El marketing. Eh, ¿qué haces? El marketing. No, porque yo en la escuela dije que mi papá estudia marketing, pero mi compañero Mario ha el papá que hace el falegname, el otro hace el mecánico, el otro hace el doctor. Y yo dije que mi papá hace el marketing y no comprende. Hay mucho como ti, así, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. So, ¿qué es estudiar marketing? Mejor, captar las necesidades. De los otros. De los otros. Eh, ¿tú qué idea hay? Puede ser que tú seas mucho más interesante que los otros. Puede ser. Allora, hay que tener el coraje, hay que tener el coraje de tener el respeto por la humanidad, por el individuo. Tener el respeto por la humanidad. Insisto, insisto en este punto. Ah, ¿cómo es? Ah, bisogna metter insieme, metter insieme. Y poner juntos. Los individuos. Esperando così, sperando que este individuo tiene el corazón. Cuore y el corazón. Un corazón muy, muy talentuoso, muy generoso. y hacer un grupo de trabajo no pensando al profito ¿cómo se dice el profito? a la ganancia ¿cómo? ganancia no pensando al profito como el primer scopo porque si se pensa al profito como el primer problema si se piensa a la ganancia como el primer problema nunca se va a hacer rico una persona no allora, la primera cosa el primer grupo que debes educar que tienes que educar es tu cliente debes crecer con él claramente no hay buena arquitectura si el cliente no es inteligente si el cliente si el cliente no es inteligente si ahora hay que trabajar su la posibilidad de la inteligencia de tu comitente y este es un trabajo muy interesante porque hay que relacionar con la producción industrial hay comitentes que son muy sensibles y los otros ganancia solamente Luciano era de esos Luciano Benetton era de esos sensibles ¿cómo se dice? cada uno tiene el cliente que se merece si te la mente el tu cliente que es de mierda voy a decir que tú eres de mierda con este capítulo internacional entonces el rapporto debe ser humano la relación debe ser humano y sobre todo de investigación experimentale no se puede hacer algo nuevo sin experimentar sin probar y tener el coraje de equivocarse todo el tiempo hay que hacer este esercizio este esercizio umano la publicidad finisco así es una possibilidad creativa es una possibilidad creativa metetelo en la cabeza no es solamente una una posibilidad económica es una posibilidad que puede dar producir que puede producir mensajes y una calidad de vida interesante la creatividad hay si relaciona si relaciona en un modo increíble y en un modo mucho económico con la condición humana toda l'arte que se ferma toda arte que separa la forma a la composición a la la razionalización es una arte mediocre la única arte que se puede llamar arte es ella que hay a hacer que hace que se relaciona con la condición humana que sea cualquier cosa que se haga pensate de ser de seres humanos que se relacionan con seres humanos que unico irrepetible el es uno ninguno es brutto que ninguno es feo chao gracias ¿Hay alguna pregunta? no sé si tenemos el micrófono volador preparado si hay un micrófono aquí preparado si hay alguna pregunta para Oliviero ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta reflexión contra pro todos se han quedado de acuerdo son los mismos de hasta 30 años no han cambiado de idea me dicen que aquí venga a ver si llegas ahí fuerte una dosis no es Jesús del programa de la policía un poco más fuerte gracias un placer es fácil decir que en un anunciante puede ser un anunciante de mierda si no tiene la capacidad de mandar mensajes pero podría trabajar con cualquier otro anunciante no solamente con Benetton y dar una visión parecida si no yo trabajo con diferente toda la campana solo la anorexia tenía un otro anunciante hay mucho trabajo con blue jean jesos no tronunciando mi cliente no 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 normalmente no yo no le llamo cliente son todas personas con la archiagia tengo un rapporto un po rinascimentale son todas personas con las que tiene una relación del rinascimento rinascimentale si come c'era el Papa y Michelangelo hay Papa que de la Cappella Sistina ok te dipingo te pinto la Cappella Sistina porque dovete capir porque tienes que entender que yo no soy un publicitario que él no es publicitario no 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 he lavorado por una agencia de publicitario ho siempre recitado nunca trabajado para una agencia cominciato a capire cominciou comprendió le sedute se tiene brainstorming diretor creativo direttore artistico el copy writer e no 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 amigos no va jamás funcionare yo lavoro direttamente yo faccio fotografo e hacer fotografo es como conduir un coche todo conduzir un coche conduzir un coche ma todo son pilotas hay taxi y hay Fernando Alonso el mismo un volante tres pedales taxi formula 1 solo ser fotografo hoy son mucha competencia hay una vision debe ser un un autor uno scenografo uno sceneggiatore un direttore de cine un direttore de la foto y hacer la foto todos los fotografos son cameraman tiene la camera y hacen foto que los otros le 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 pidió de hacer yo no 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 trabajo así no es que me 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 dame un layout y yo voy a hacer la foto que me quiere porque yo creo ridículo este sistema este ridículo no 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 funciona el mi sistema así hay sicuramente imprenditori marcas que que tienen que puede ser mucho más interesante de lo que son porque para las agencias de publicidad no son tratados en modo inteligente porque para las agencias de publicidad no son tratadas de ser inteligente hay un grande problema con los managers es claro con marketing managers perfecto estoy seguro que hará una mediocridad total seguro dime y están todos contentos aquí las caras que veo un piato de minestra a casa mía hay por todos ustedes el día que no tiene más trabajo hay otra alguna pregunta más para oliviero bien aquí aquí va una parte de sopa si veis si acertamos ahora empieza no se puede tirar tiene goma espuma hola buenos días quisiera preguntarle si ha trabajado alguna vez con algún briefing no sólo con lo que usted tenía en la cabeza bueno seguramente el briefing seguramente yo trabajado por compañías que tienen un proyecto hay que vender la ropa hay que vender la auto hay que vender hay que vender una vez vendía religión no tenía industria michelangelo pintió bugie mentiras mentiras la iglesia inventó el paradiso el infierno por poner la paura por poner miedo así creemos en Dios que un día vamos a un paradiso es es un programa de marketing increíble mi madre también es Virgen mi madre como todos los italianos tenemos claro hay un briefing hay que hacer que la industria la fábrica el marco trabaje y debe elaborar bien y hay que trabajar bien en modo honesto debe hacer un producto que me debe piacere no quiero mentir y el rapporto comienza ¿qué vamos a hacer mi amigo? vamos a probamos probamos a esplorar es como un viaje es como un viaje esto no lo puede hacer con una agencia de publicidad no es organizada por un viaje lo siento pero eso no puede hacer una agencia de publicidad bueno creo que me dicen que tenemos acabamos ya o seguimos había una persona ahí antes levantando la mano venga tíralo el micrófono es que no veo reloj tenéis que poner el reloj otra vez que no se ve y música también esto es el final mi amigo es el final de tu música ¿no? estoy escribiendo y cantando solo para ti unos años hace gracias yo estaba pensando hola buenos días aquí buenos días siempre tengo la sensación de que la publicidad siempre es como intentar llegar a mucha gente de manera más impactante pero en realidad yo creo que no es así que parte más de dentro hacia los demás que de los demás hacia adentro entonces como que la búsqueda de ahora es la de encontrar cómo impactar de manera emocional mi pregunta a lo mejor no tiene mucho que ver con la publicidad pero ¿qué gesto le ha impactado hoy? hoy cuando me decía yo estudio marketing soy así joven me ha impactado totalmente yo creí y estaba finito caro mío soy un antiquariato soy un antiquariato gracias no ma ci vuole è sicuro sicuro che la la sorpresa e l'emozione no son digitalizabili la sorpresa y l'emozione que son las dos cosas basilare de todo no son digitalizabili no son logaritmi no son logaritmos es ahí donde hay que experimentar es ahí donde hay que experimentar la tecnología es un resultado una consecuencia la tecnología es una consecuencia tutti quelli que son dependentes de la tecnología son veramente degli idioti tecnologici son degli imbecilli veloci son imbecilli veloci sí rápidos rápidos imbecillos rápidos dígame bueno no sé como no tengo reloj ya cerramos muchísimas gracias pero si no pero yo me dicevo yo creo que la gente de la publicidad sea gente molto seria yo creo que la gente de la publicidad es gente muy seria ahí están ¿por qué no se diverte? ¿capito? divertitevi gracias muchas gracias gracias seguimos con el programa